Señoras y señores, Ricky Martin Muy buenas noches Una noche muy especial para mi tierra San Juan se convierte en la capital mundial de la música por las próximas tres horas, señores En nombre de todos mis colegas Que estoy seguro dejarán el alma en este escenario Y en especial en nombre de todos los puertorriqueños Bienvenidos a Puerto Rico Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares Es un honor para mi, desde mi tierra, presentar en vivo la decimosegunda Presentación de los premios Billboard a la música latina, señoras y señores Pero antes, esto no está en libreto Quiero mandar un cariñoso saludo a todos nuestros amigos latinoamericanos que viven en el estado de Arizona La SB 1070 es una ley que no tiene sentido Ustedes no están solos, estamos con ustedes Que pare la discriminación, que pare el odio, que pare el racismo, señores Que viva el amor, que viva la paz Y ahora sí, que siga la música, que siga la fiesta, Puerto Rico, los quiero Gracias por ver el amor, gracias por ver el amor